Bandita rumbera como estan? El dia de hoy nos toca acompañar a mi buen amigo Daniel Cruz La banda de El Sonido Desértico Lo vamos a acompañar Ahorita que estamos por alla les seguimos enseñando Mientras no se despeguen, compartan Ya saben comenten, suscribanse Y activen la campanita para que les llegue la notificacion cuando subamos un nuevo video Y pues una bandita rumbera después de salir de almorzar Pues ya estamos acá, en el centro de Ixtapaluca Haciendo mi desértico Ya, ya estamos de este lado Ya fuimos a desayunar hace ratito Andábamos medio torcidones De que no habíamos desayunado ayer que tuvimos chamita en la noche Llegamos de madrugada Ya fuimos a hacer un cajito Desayunamos chingona Ahorita nos quedamos de ver con la gente de Sonido Calaco Que nos esta esperando Por ahi anda ya mi carnalazo Si nos acompañan venganse de este lado Los buenos amigos de Sonideros del Barrio TV A los cuales les quiero mandar un cordial saludo Grandes amigos tambien Si, de la bandota Hoy tenemos una entrega especial Llegaron unos detallitos De parte de mi carnalazo de Cristian Celso Y asi vamos, llevamos el dia a dia Hoy estuvimos de tempranito Segunda parada Despues de aqui de la entrevista con mi carnalazo de Celso Nos vamos a Micheladas el Muse Ya estamos aqui cerquita Ya estamos aqui en Ixtapaluca centro Terminando de aqui de ver una entrega con mi compadre del Castillo de Celso Vengase pa'ca compadre Hoy estamos en el dia a dia Aqui esta la banda de Sonideros del Barrio TV Mucha gente me estaba diciendo que era mi competencia y que todo eso Pero pues al contrario mis buenos amigos sonideros del Barrio TV Saludando a toda la banda Sonid Club TV por aqui Y no 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 esto es bueno el ambiente sonidero Sabemos que es el ambiente sonidero Y dándole el chiste de esto como Youtubers Pues es darle y que esto se vaya para arriba Sea quien sea y como sea Pues ahorita vamos a ver la entrega Tenemos una entrega especial Ahora mi carnalazo de Celso Se aventó unas puntadas de este lado Miren nada mas que chulada nos están entregando Para la banda que quiera tazas Unos detallitos Si lo mire Unos detallitos que nos trajo mi carnalazo de Celso Se dedica aparte de ser Youtuber sonidero Se dedica a hacer impresiones Unos regalitos que nos están trayendo De este lado quedaron chingonas Vimos que nos hizo ahí un GIF Del logo del desierto Y con unas tacitas de café Se nos ocurrió la idea Les encargamos unos juegos al compa Celso Pero los trajo Nos debe un tarrito chelero Porque quedamos Quedan pendiente por ahí De hecho era la idea Anteriormente de poder hacer un tarro chelero Sabemos que nos gusta por ahí la chelita Entonces va a estar pendiente por ahí Está pendiente el tarrito Pero lo vamos a entregar Ya ahora que lo tenga listo Ya por ahí tenemos el diseño A ver si en las redes sociales del desértico Lo vamos a subir en la semana Para que vean como han quedado los tarros Vamos a empezar con esta dinámica Estos honestamente los vamos a sortear Con una dinámica A través de las páginas del desértico Los vamos a empezar a rifar Los vamos a sortear Mucha banda ya me estuvo pidiendo Acá mi compadre Celso Estuvo bien pendiente En las redes sociales del desértico Ya tenemos pedidos por montón Pero vamos a hacer una dinámica Vamos a regalar Estas son seis las que ahorita nos trajo Vamos a ver como jalan las dinámicas de esto Ya sea que nos vemos en un evento del desértico O a través de las redes sociales Vamos a empezar a regalarlas Pero vamos a imaginarnos Como va a ser la dinámica Y esperen los tarritos cheleros Que mi compa nos va a estar haciendo Porque nos van a estar de lujo Son tarros grandes ¿Va compa? Muy de a litro De a medio Tarritos grandicitos Que vamos a estar regalando Para la banda Así que pendientes Así que pues ya lo saben Aquí abajito les voy a dejar Las redes sociales De la banda de sonideros Sonideros del barrio TV Para que vayan y les pidan sus tazas Porque la verdad Están súper chingonas La verdad es que lleguemos allá Ya estamos cerca De la entrada A las micheladas Al mío Nos vemos Pues bueno Bandita rumbera Ya estamos acá otra vez Con el desértico Ya llegamos Aquí a las micheladas Más sonideras De Xapaluca Ustedes ya lo vieron En uno de los videos Aquí abajito Se los voy a dejar En la descripción Desértico Que ya llegamos A las micheladas Ya estamos Hace ratito estábamos Allá con mi canalazo Calaco Aquí vamos a trabajar Unos turnos Vamos a ver Qué tal se pone Toda la banda Ya saben que es un lugar Conocido aquí De micheladas Sonideras de Xapaluca Ya son reconocidas Vamos a empezar A trabajar Vamos a presentarnos Ahorita con los dueños Del lugar Recomendable 100% Vengas a las alfios Aquí se pone De agasajo De este lado Las micheladas Vámonos de este lado Para empezar A llegar Porque ya Por si siempre llegamos Tarde No van a regañar Ya andamos del final Vamos a empezar A acomodar en la cabina El listo Son toda la banda De la banda Vamos a acomodarnos Vamos a saludar A los dueños Para ver qué tal Se pone Ahorita nos vemos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!